Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Vos sabés que estaba diciendo recién? Hace rato te quiero entrevistar, la verdad que me encanta la forma de juego que tienen tus equipos, me gusta mucho la forma de pensar que tenés, las anécdotas. Hoy te estuve investigando muchísimo, así que espero estar a la altura de esta nota, porque la verdad que, bueno, te sigo en los vivos que haces, y bueno, soy amigo de Sebastián Errura, amigo en común que tenemos, así que la verdad que para mí va a ser un gusto enorme poder hacer esta nota. Bueno, bueno, muchas gracias también, el gusto es mío, la verdad que demasiados elogios me parece, pero bueno, la idea es hablar un ratito de fútbol y de lo que quieras, acá vos sos el que conduce la entrevista, así que... Bueno, mirá, yo te voy a contar lo siguiente, vamos a hablar, además de fútbol, que va a ser un poquito, pero quiero conocer tu vida también, porque hay muchas cosas que estuve investigando que me parecieron muy buenas, y bueno, como vos, obviamente que el fútbol es gran parte de tu vida, de tus días, vamos a arrancar por ahí, pero primero quiero conocer tu historia, para que vos le cuentes a la gente relacionada al fútbol, porque vos llegaste muy chiquito a River, estuviste mucho tiempo, de los 6 a los 23, entonces imagino que ahí debe haber infinidad de anécdotas y de cosas para contar también. Contame un poquito cómo llegaste a River, cómo inició tu carrera en el fútbol, mientras saludo a Gonzalo Gómez, que hace el programa con Lito Costa Febre, que también se acaba de conectar, así que bueno, vamos a aprovecharlo a todos los que están del otro lado, y te quieran preguntar. Bueno, sí, arrancó de muy chico, como vos decís, prácticamente cuando empecé el primer grado, a los 6 meses, mi papá un día vino del trabajo y me encontró, como me encontraba siempre en la calle, jugando a la pelota, y me dijo, a partir de la semana que viene, no jugás más acá en la calle, te conseguí una prueba en un club, y no me dijo cuál, después a los días me dijo, bueno, te vamos a ir a probar en River, yo vivía cerca de lo que es el hipódromo de Palermo, o sea, que estaba cerca de Núñez, en Palermo precisamente, pero bueno, las pruebas se tomaban en frente del parque, lo que es el Parque Sarmiento, en un predio, que había unos edificios de militares, ahí cerca de donde después me tocó entrenar en primera, ahí cerca de Constituyente y General Paz, que entrenamos en la época de Daniel, de Pasarela, un tiempo bastante largo, ahí al lado, un día de julio, no me acuerdo cuándo, del año 79, hice mi primera prueba con River, y bueno, ahí algún entrenador vio que tenía algo, pero era tan chiquito que bueno, uno lo tomaba como un juego, después a medida que uno va creciendo, se va haciendo un poco la idea de que puede dedicarse a eso, pero bueno, a los 6, 7 años como tenía yo, era muy difícil pensar que iba a vivir del fútbol. Y en esa época, cuando llegaste ahí a River, eras, ¿en qué puesto jugabas? Porque vos jugaste, en México jugaste en todos lados, en River jugaste de volante, y de lateral por izquierda, en esa época, y hasta usaste la 10 de River, después vamos a entrar en ese tema, así que ahí en esa época chiquito, me imagino que era patear la pelota para adelante, algo habrás tenido obviamente, pero ¿cuándo empieza a surgir el Pablo Lavallén volante, lateral o volante? Porque primero fuiste volante, y después te fueron tirando un poquito más para atrás, por necesidad del equipo. Sí, bueno, los primeros años, como todos los chicos, a mí que me ha tocado dirigir infantiles, también en River y juveniles, más o menos te das cuenta cómo son los procesos de los chicos, y hasta los 8, 9 años no tenés demasiado idea de lo que es el posicionamiento, si sos volante, si sos delantero, si sos defensor, así que los primeros años pateaba, corría atrás de la pelota como todo, y después yo creo que a partir de los 10, 9, 10, ahí ya empezaron a ver la posibilidad de, bueno, de buscar tu lugar, era zurdo, tenía un buen tranco, y bueno, me pusieron ahí por ese carril, por la izquierda, aparte, bueno, tenía, hacía goles de chico, hacía muchos goles en inferiores, en el Babi Fútbol, después en el Fútbol Once, lógicamente, así que ahí arranqué, arranqué como volante, y bueno, después la posibilidad de jugar de lateral, fue ya en la primera división, después de haber debutado como volante, y de haber jugado casi 8 meses ya en primera división, y de jugar en partidos, por ejemplo, no sé, un día me tocó jugar la cancha de Newell, de 9, con el Mencho Medina Bello, arriba, los dos, el día que debuté en reserva, con Alejandro Sabela, a principios de ese 91, que yo ya estaba entrenando con primera, pero no había jugado en reserva todavía, bueno, me tocó debutar en reserva, la noche que Ramón Díaz volvió a River, un día con Central, con Rosario Central, que River gana 2 a 1, con dos goles de Ramón, ahí en el Monumental, y nosotros jugamos en reserva, y yo jugo de 9 ese partido, me pone Alejandro de 9, hice tres goles de cabeza, así que ganamos, empatamos 3 a 3 con Central, hice tres goles a Tito Bonano, que no lo pude, no coincidimos, porque yo me fui y el vino, pero bueno, lo conozco de algún lado, y siempre que puedo, se lo recuerdo. Mirá que loco, la verdad que has jugado de todo, porque en México también, te tocó jugar de volante central, te tiraste de stopper, hasta de 4 jugaste, así que, has hecho de todo. Sabés, conocés, conocés. ¿Viste? La verdad que, la verdad que, eso me llamó mucho la atención, y también otra cosa, que me llamó la atención, mucho de tu carrera, fue que, mirá, no sé si, no sé si alguna vez, te lo pusiste a pensar, te fuiste, te jugaste un año en Argentina, te ibas después a México, volvías para la Argentina, te ibas para México, te ibas arriba de un avión, prácticamente, era tu lugar en el... Sí, en realidad, los primeros 10 años de mi carrera, o sea, del 91, que debuté, a diciembre del 2001, jugué solamente en dos clubes, que fueron River y Atlas, en River 5 años, en la primera, en Atlas 5 años y medio, que fue, Atlas fue el club en donde más temporadas jugué, jugué 11 temporadas cortas, y después, después de esos 10 años de carrera, en solamente dos instituciones, empecé a viajar, bueno, tuve un pasito por Veracruz, muy cortito, de 6 meses, después vine a Huracán, en el 2002, que bueno, el país estaba detonado, lamentablemente, y bueno, estuve 6 meses en Huracán, y me volví a México, estuve un año y medio en México, en San Luis, después me volví a Argentina, a Huracán de Tres Arroyos, que debutaba en la primera división, y después volví a México, en 2005 ya, en mediados de 2005, para jugar en Coyote de Sonora, que era un equipo que ascendía, digamos, como de la B metropolitana a la B nacional, y jugué un año ahí, y pasó algo también muy raro para nosotros acá en el fútbol argentino, pero bueno, muy actual, porque es lo mismo que le pasó al Morelia, ahora en México, vino un grupo empresario, y Coyote de Sonora estaba, Sonora es como si fuera Salta, una cosa así, bien al norte, pegadito a lo que es la frontera de Estados Unidos, y compró, lo compró un grupo empresario, y se lo llevó al sur de México, como decir, se lo llevaba a Santa Cruz, una cosa así, así que bueno, se vendió el equipo, y bueno, la gente que lo compró ya había armado un equipo, o sea que todos los jugadores quedamos en libertad de acción, y ahí me volví a Argentina, sin tener equipo, en 2006, ya igual tenía treinta y pico de años, treinta y cuatro, casi para cumplir treinta y cinco, y estuve un año parado, prácticamente, porque no pude arreglar con ningún club, y ya prácticamente estaba decidido a dejar el fútbol, y bueno, tuve un llamado de los Mota, padre e hijo, en Platense, a ver si quería jugar ahí, en Nacional B, y bueno, yo vivo a cinco cuadras de lo que es el predio de Platense, acá en el barrio de Villurquiza, así que bueno, me retiré, por lo menos jugando un par de partidos en Platense, y como una deuda pendiente, porque bueno, mi viejo hacía mucho que no me veía jugar, y sobre todo en la Argentina, así que quería retirarme acá en Argentina, en la cancha, y que mi viejo me pueda ver, aunque sea uno o dos partidos más. Y te voy a llevar para atrás ahora, para la etapa de inferiores, contame cómo fue esa etapa tuya, porque hiciste toda tu vida en River, debutaste, saliste campeón en el 91, tuve la posibilidad de hablar con Luis Villalba, también que es de más o menos tu camada ahí, también salió campeón en esa etapa. Contame cómo era. Fue muy linda, fue una etapa muy linda, ya te digo, fue viviendo como pasar de grado en la escuela, pasaba de categoría en River, gracias a Dios, gracias a Dios, nunca tuve esa situación incómoda que a veces tienen los chicos, que bueno, que no se sabe si te van a dejar libre, si te vas a tener que ir al club, la verdad, que año tras año siempre pasó normalmente, como que pasaba normalmente a la categoría, porque tenía continuidad jugando, y bueno, nos tocó arrancar en el 86, perdón, en novena división, salimos campeones en novena, con esa categoría, en la cual ese año vino Diego Coca, que venía de Atlanta, y fuimos compañeros, y fijate lo raro que es el fútbol, que él era el 5 del equipo y yo era el 10, así que después terminamos jugando uno de 3, el otro de 6, todo cambiado, pero fue una etapa muy linda, distinta ahora, totalmente distinta, los técnicos de inferiores eran dos solamente, en ese entonces era Federico Bayro que dirigía novena, octava y séptima, y Pandito, Pando, que dirigía cuarta, quinta y sexta, así que los entrenadores entrenaban a las, arrancaban a las 2 de la tarde con una categoría y seguían a las 3 y media, arrancaban con la siguiente y por ahí a las 5 arrancaban con la otra, así que bueno, algo impensado, hoy cada categoría en inferiores tiene su profe, su técnico, su técnico que dirige la liga, psicólogo, sí, todo, así que bueno, era otra época del fútbol juvenil también. Todo tiempo pasado a veces dicen que es mejor, yo te pregunto porque vos después volviste en el 2011 ya como técnico de inferiores, imagino que en algún momento hiciste alguna comparación de cuando vos eras jugador a cuando vos eras director técnico de las inferiores, ¿cuánto había cambiado esa división inferior de la época que vos eras jugador a cuando fuiste director técnico? Porque hoy se ve algo, siempre hablo con todos los exjugadores o con los técnicos que me toca hoy o me tocó con Pichi Escudero y también me cuentan que es muy distinto a la época que ustedes jugaban a la que es hoy. ¿Cuánto para bien crees que cambió? Si vos crees que también en ese momento lo formó como persona porque hoy tienen muchas facilidades los chicos que capaz que ustedes no tenían tantas facilidades y bueno ¿cuánto sirvió para formarte como persona aquellas también divisiones inferiores? Mucho, mucho porque en realidad al tener un entrenador durante tres años ellos te conocían bien estaban bastante involucrados en tu vida particular en la escuela en tus estudios en un montón de cosas los entrenadores yo me acuerdo de que Federico Bailo vino un par de veces a mi casa a ver dónde vivía cosas que por ahí hoy es difícil que se den en la actualidad hoy es totalmente distinto el fútbol juvenil y el infantil se ha profesionalizado hoy los mismos trabajos que vos ves en inferiores se hacen en primera división o los que se ven en primera se hacen en inferiores hoy los chicos a partir de los 13 años en novena división ya están en un gimnasio hay una cantidad de elementos impresionantes para cada categoría hay la posibilidad a veces de entrenar cada categoría en una cancha simultáneamente hay muchas muchas comodidades que antes no había que antes como te decía antes entrenábamos en la auxiliar nosotros que era de tierra o la sembraban en febrero en marzo estaba hermosa jugaba dos partidos y después en abril ya estaba detonada era caerte y rasparte todo porque era todo tierra bueno hoy tenés cancha de sintético tenés cancha después el predio de Seiza el predio de Urlingan hoy las inferiores de River tienen todo lo mejor y por eso siguen captando esa gran cantidad de juveniles de todo el país que quiere y que sueña con debutar en la primera de River porque le dan todo también al servicio de las divisiones inferiores y ahora que me dijiste debut ¿cómo fue tu debut? ¿cómo te enteraste? ¿cuándo? ¿quién te lo dijo? y recordame un poquito ese día a ver qué es lo que te acordás qué se te viene a la cabeza de haber llegado a primera bueno mi debut oficial fue el 4 de agosto del 91 un partido River San Lorenzo o San Lorenzo River en la cancha de Huracán que se jugaba una liguilla pre-libertadores era la semifinal ese partido yo ya había salido al banco un par de partidos en primera división en cancha de River todos creo que dos o tres y no me había tocado entrar y bueno ese día en el segundo tiempo estaba calentando y me llamó Daniel y bueno arranqué ahí con una particularidad mi familia es hincha de San Lorenzo yo he ido a ver a San Lorenzo con mi viejo de toda la vida porque bueno desde los cuatro años mi papá me llevó a la cancha fanáticos de San Lorenzo lógicamente yo a los seis empecé a jugar en River y ya ese fanatismo por San Lorenzo empezó a desaparecer porque uno lleva otra camiseta y cuando precisamente enfrenta el inferior a San Lorenzo quiere ganar uno no quiere que gane San Lorenzo quiere ganar para el equipo de sus amigos de su club así que imagínate que me tocó debutar con mi viejo en la tribuna de enfrente en la popular de San Lorenzo y bueno y fue algo raro especial pero bueno después después que jugué en primera lógicamente nunca más volví a ver a San Lorenzo a una cancha bueno hoy me identifico con River porque de los seis años nací ahí y bueno siento esa camiseta mucho más que la de San Lorenzo hoy en día pero fue una jornada hermosa el partido ese se empató cero a cero creo o uno a uno no me acuerdo bien y fue a tiempo extra así que lo que fueron 20 minutos del segundo tiempo o 25 no me acuerdo cuánto entré después hicieron 30 más así que bueno tengo algunas fotos de ese día y bueno y ahí arrancó había sido un año muy lindo ese mío porque yo había estado en un seleccionado juvenil sub-19 que no había ido al mundial pero después del mundial de la categoría sub-19 se hizo un torneo en España y ahí fuimos con el pelado Almeida no sé Hugo Morales el chelo el chelo delgado Cristian Bacedas el pato un montón de jugadores Leo Díaz los arqueros jugadores que después se consolidaron en primera y bueno y después de ese viaje me tocó me tocó debutar en ese partido River San Lorenzo bueno y ahí arrancó arrancó mi carrera que bueno venía venía en ascenso y esa esa concentración con quien te tocó ¿te acordás? ¿pudiste dormir esa noche antes del por lo general siempre esa que volvía al terreno no me concentraron siempre con los grandes este bueno sobre yo cuando cuando me sube ese año 91 que a mí me suben a primera a la entrenar ya con la primera llega Ramón llega Ramón Día de Italia y y cuando me tocaba concentrar a mí me siempre Ramón pedía a uno de los pibes así que concentraba conmigo Ramón me pedía a mí para que vaya a concentrar con él así que imaginate ni ni mosqueaba en la habitación ni ni hablaba este me ha tocado concentrar con el Pipe Higuaín también siempre con gente más grande ¿no? y bueno este un poco a propósito lo hacen a veces los entrenadores eso para que los chicos vayan este hablando con los más grandes y se le vayan pasando un poco los nervios ese día era lo único que vos decías en ese por ahí Ramón me decía pibe me trae el control si, si Ramón me acuerdo siempre que la primera concentración que me tocó concentrar en el Monumental me sentaron en una mesa estaba Comiso estaba Pipe Higuaín estaba Juan Amador Sánchez creo que Fabián Basualdo y no sé si estaba Sergio Berti y yo y me acuerdo que te ponían una botella de vino en cada mesa y no sé agarró el pipa la botella y me dijo pibe ¿vos crees vino? no no gracias así que no ni hablaba creo que ni hacía ruido con los cubiertos mirá lo que te digo respeto increíble ha cambiado mucho eso ¿no? en los planteles hoy por hoy ya porque se ha chicado también la brecha hoy hoy la brecha generacional es más corta es que es que se ha invertido la ecuación antes eran este en 28 profesionales había 20 grandes o 20 jugadores de 24 para arriba y 8 pibes pibes de 20 19 algunos de 21 22 eso cambió cambió cuando explotó el mercado europeo y hoy vienen y a los 20 años se lo llevan como pan caliente entonces tenés todos pibes todos pibes que muchas veces suben de las divisiones inferiores y los grandes que vuelven por ahí de Europa a jugar en otros países entonces hoy a mí me pasó ya en Huracán de Tres Arroyos 2000 ya tenía 33 años o en Platense o en México que te dicen eh viejo dale porque claro son 20 pibes con 6, 7 grandes de de 28 para arriba entonces son mayoría ellos y hoy pasa en el fútbol argentino pasa esto también hay muchos muchos jóvenes muchos chicos y a veces tenés dos o tres de experiencia y te dicen eh viejo abuelo a mí me pasa porque lo veo hoy a los pibes como se manejan con los más grandes también y vendría bien un poquito entonces que sea como antes porque vos sabés que antes se notaba mucho también ese carácter de respeto también y creo hoy está muy emparejado eso que vos decís el viejo el acá allá y por ahí antes se respetaba mucho a los ídolos hoy por ahí también o a las personas de mucha trayectoria hoy por ahí al haber tanto tanta mezcla hace que sea se pierda un poquito ese respeto y sea más divertida por ahí te falta en el respeto sí yo como técnico me divierto más porque los chicos cargan a los grandes yo tengo una anécdota que la he contado un par de veces pero no siempre la recuerdo a mí me pasó yo antes de ser incluido en el plantel de primera nosotros jugábamos esos torneos que se llamaban proyección 89 esperanza no sé bueno yo estaba en sexta división en el año creo que fue 89 y nosotros teníamos que jugar ese partido que jugamos en la cancha de ferro me acuerdo y para practicar con el equipo que iba a disputar ese partido en la televisión nosotros íbamos y hacíamos fútbol con la primera muchas veces y me acuerdo en el monumental una situación que la verdad es sopilante porque me acuerdo que yo jugaba de volante lógicamente hay un córner para la primera tiran el córner habían venido los centrales a cabecear estaba el Pipi Guaín y estaba creo que el flaco no el flaco Taylor no estaba Juan Amador Sánchez seguramente no me acuerdo quién más bueno pero estaba el Pipa y me acuerdo que se despeja esa pelota y yo salgo la agarro y salgo salgo rápido y bueno en una no sé el Pipa como que me pasa y como en el círculo central lo enfrento al Pipa Higuaín entonces me le amaco así y me abre las piernas y le tiro un caño le tiro un caño y lo paso y lo paso aparte imagínate yo tenía 18 años volaba yo tenía el pelo largo me había dejado el pelo por acá tipo melenita cuando lo paso cuando lo paso y yo lo agarré veía el arco ya veía el arquero y veía el arco sentí hice así la cabeza me hizo así y el Pipa se me tiró con los dos pies así de atrás me hizo una tijera y me agarró los pelos acá y me agarró y me dobló todo me dobló todo y bueno y me acuerdo que bueno pasaré la cobrofau viste qué sé yo y me dijo el Pipa me dijo pibe esas cosas acá no qué sé yo bueno imagínate que después a mí me concentran para jugar en primera y iba con el Pipa yo no lo quería ni hablar no lo quería ni mirar y después mirá en una en la primera pretemporada que voy en Mar Chiquita en el 91 también este pasa exactamente la misma situación un córner viene todo a cabecear la agarro yo salgo corriendo y me queda el Pipa vos sabés que cuando le hago la misma jugada hago así pin pin me amasco cuando abre las piernas le tiro el caño cuando lo paso yo dejo la pelota y me vuelvo me doy vuelta le digo Pipa perdoname perdoname me acuerdo de eso porque se paró el entrenamiento se empezaron a reír todo porque yo lo pasé le tiré el caño y en vez de irme para el gol me di vuelta y le empecé a pedir perdón le dije perdoname Pipa pero no me pegué no me pegué así que imagínate el respeto que le teníamos nosotros y el terror que le teníamos nosotros no sé a Sualdo al Pipe Higuaín al Loco Enrique había llegado Guillermo Rivarola que venía de Chipoleti también es buenísima esa anécdota es buenísima no no está horrible te pegaba hasta para que cuando decía que iba a calentar el agua para el mate espectacular han cambiado mucho de los tiempos hoy pasa aparte por la exposición hoy pasa eso y es un escándalo mundial hoy aparte los pibes hoy los pibes no se no se aguantan eso antes nosotros sabíamos que cuando íbamos a entrenar con la primera nos iban a sacudir y teníamos que cerrar la boca no podía decir nada hoy los pibes se te plantan hoy hay pibes que se te plantan bueno nosotros ahí es donde muchas veces como entrenadores uno habla con los más jóvenes y le decimos en cierta manera uno tiene que demostrar cierto respeto y como demostrar el respeto y bueno si te comiste una patada aguantatela ese es el respeto que se le debe al grande después lógicamente a los más grandes como después me gustaba a mí cuando yo era más grande o hoy como entrenador veo que cuando aparece un chico así atrevido y hace cosas y aún tira caño a los compañeros después eso se lo exigen en los partidos a la hora que juegue y cuando lo hacen bueno ya como que los como que los apadrinan cada grande se agarra uno o dos de un pibe y lo apadrinan pero bueno en los entrenamientos te hacen sentir el rigor y hoy a pesar de que no se pega tanto como se pegaba en nuestra época porque hay muchos chicos que se te plantan se te plantan y hoy con las cámaras que hay se puede armar un escándalo con eso sí ya ha pasado ha pasado recuerdo el caso de un caso de Orión con un jugador de Boca de Vivas con Zambuesa y eso lo que tuvo fue después peor repercusión para la patada por la patada por el club así que sí hoy se ha calmado eso no sé si es gracioso hoy quizá la anécdota pero en su momento seguramente hasta te daba miedo como vos decís la sufrís la sufrís la sufrís pero bueno todos tenemos que pagar ese derecho de piso todos lo pagamos tal cual tal cual hoy capaz que se paga de otra manera capaz con algún corte de pelo o raro o algo de eso antes no existía eso que te rapen o que te entren a la habitación y te fajen ahí en la habitación o te den vuelta a la habitación cuando sos nuevo en la pretemporada antes te sacudían durante dos o tres meses te sacudían los entrenamientos hasta que ya te afirmaban el plantel después ya te empezaban a respetar también te hago una pregunta ahí en esa etapa de los noventas antes de llegar a la Copa Libertadores hay una foto muy famosa con el guatemalteco rojas con el burrito ortega con el muñeco gallardo y me llamó la atención un apodo que vos dijiste martillo quiero saber por qué martillo eso me puso eso me puso el tapón gordillo cuando empecé a concentrar ahí en primera me acuerdo que concentrábamos en el sindicato del seguro creo que era en Moreno con River ahí en la época de Pasarela y un día el tapón gordillo mirá lo que era miraba los dibujitos animados y había uno que se llamaba cabeza de martillo uno de los dibujitos y dijo mirá ese es parecido a vos y yo aparte como cabeceaba y cabeceaba fuerte me quedó ahí cabeza de martillo entonces el tapón me puso me bautizó ahí cabeza de martillo y después quedó martillo 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 y bueno después gracias a Dios fueron 5 años después en México no llegó ese rumor así que ahí pasé a ser Pablo de nuevo porque después no se usó más eso me llamó la atención pero en la nota de la revista decía que vos te hacías llamar así que qué bueno otro que pegaba poco el tapón seguramente gran persona lo quiero muchísimo gran tipo gran amigo fuimos compañeros en inferior ahí también de River contame contame después bueno llega obviamente creo que no sé y lo ponés en lo top o en tu top 3 por ahí la copa libertadores con River que ganan sobre todo para vos un pibe inferior y que había muchos chicos inferiores que se consagraron campeones bueno y de tu camada como hablábamos hoy cómo fue esa copa libertadores que te tocó jugar la final también ser campeona dentro de la cancha que debe tener otro gusto seguramente qué recordás de esa copa de la copa del mono Burgos también siempre digo porque el mono fue también fundamental Enzo Crespo pero la copa del mono Burgos también la tuya cómo fue eso inolvidable fue bueno jugar la copa primero siempre era lo que todos queríamos en River esos cinco años que me tocó estar a mí había que salir campeón o segundo o tercero para entrar en las copas o disputarse esa liguilla prelibertadores y nosotros éramos felices cuando jugábamos la copa porque la copa es lo que más le gusta a los jugadores de equipos grandes y bueno a mí me había tocado ya jugarla en otras ocasiones nos habíamos quedado me acuerdo en el 95 con esa eliminación creo que fue con Junior de Barranquilla o no con Independiente Medellín con Crucero fue la final de la Supercopa claro que también esa nos quedamos me tocó también jugar la final o entrar en la final en el Monumental y después ir a Brasil con el equipo también y bueno no la pudimos ganar pero nos encantaba y lograr la Copa Libertadores fue lo máximo lo máximo porque aparte éramos una banda de pibes que se había formado juntos más allá de que teníamos uno o dos años de diferencia con Ariel con Luigi con no sé con Hernán con Crespo teníamos un par de años de diferencia nos conocíamos de inferior nos conocíamos de reserva y bueno el hecho que llegue Enzo también la primera experiencia de Ramón también como entrenador que había arrancado ese segundo semestre del 95 y no estaba discutido encima sí por eso no estaba yendo bien el campeonato local y bueno esa Copa fue donde explotó todo donde River después empezó a ganar a ganar sobre todo en el ámbito local no tanto en lo internacional como ahora pero creo que fue una década muy importante para River por los títulos y por la calidad de jugadores que River puso en cancha imagínate que para mí no sé cuando te hablan de Ortega o de Gallardo o de Crespo o de Almeida para mí son Ariel el pelado son amigos porque son pibes bueno son todos un poquito más chicos que yo Almeida un año menos Ortega dos años menos Gallardo tres años menos Gallardo cuatro años menos Crespo tres años menos entonces nosotros nos formamos prácticamente juntos ahí en la primera éramos los pibes y ganar con muchos pibes y con jugadores de experiencia o símbolos como lo fue Enzo en ese 96 fue hermoso y después bueno lo que fueron esos chicos esos pibes porque se consolidaron fueron no solo ídolos de River sino fueron importantes para la selección argentina en mundiales así que para mí fue un honor haber integrado esos planteles y la Copa no me tocó jugar mucho pero me tocó entrar no sé el partido con San Lorenzo en la gancha de River me tocó entrar en Chile con la U me tocó entrar en la final con allá en Cali siempre cuando estaban en medio de los partidos chivos me acuerdo que ese el partido de la cancha de River con San Lorenzo faltaban no sé 15 minutos ganábamos nosotros nos empata San Lorenzo y Ramón me dice vas a entrar bueno dale entro y me dice la pelota parada tomalo a Ruggeri está bien a mí me saca una cabeza yo saltaba y saltaba y era fuerte en el juego aéreo pero siempre me daba ese tipo de responsabilidades responsabilidades grandes así que me tocó entrar también en Santiago de Chile contra la U cuando el partido se puso 2 a 2 y lo teníamos que sostener me tocó entrar en la final cuando lo echan a Leo y nos quedamos con uno menos y tuvimos que aguantar esos 40 35 minutos que jugamos con uno menos me tocó entrar también en algún partido de la primera fase así que no 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 tuve muchos minutos pero entré en momentos importantes y y bueno sos parte te sentís parte ¿no? ese ese partido de Chile todos los que que entrevisté que jugaron ese día me lo marcan te diré que hasta tan importante como el partido en Perú porque el de Chile fue bravo no solamente en el sentido del juego sino lo que pasó afuera también y todo lo que lo que se vivía en esas copas libertadores esa vieja copa libertadores aparte ellos tenían un equipazo la U tenía un equipazo bueno hasta hoy te dicen que que era esa oportunidad en donde ellos veían con más certeza la posibilidad de ganarla y bueno se cruzaron justo con nosotros nosotros me acuerdo cuando salimos de ese partido nos rompieron todos los vidrios del micro ahí en el estadio nacional y bueno después teníamos que jugar la revancha en Núñez y no iba a ser no fue fácil tampoco así que creo que fue esa semifinal fue complicada tanto como la final ¿no? y si te pregunto y a ver qué es lo que vos te acordás cuando el árbitro da el silbatazo final ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿dónde estaba? ¿a quién abrazaste? ¿qué te acordás de ese día? nosotros bueno eran otra época también hoy en la copa podés llevar 22 jugadores los 11 que juegan y 11 en el banco en esa época eran 16 eran los 11 más 5 así que en la final nos quedamos afuera el Pipa Gancedo yo creo que el Gaby Amato también varios de los muchachos que nos había tocado participar en otros momentos así que estábamos atrás del arco porque ya vimos prácticamente todo el partido desde adentro de la cancha ahí donde se ponen cerquita de la salida del vestuario ahí por la pista se ponen atrás de los carteles estábamos ahí y bueno ya cuando faltaban dos minutos tres minutos estábamos todos desesperados queriendo saltar a la cancha así que cuando sonó el pito y la gente se empezó a meter en la cancha también los periodistas todos empezamos a correr para todos lados la verdad que fue una alegría inmensa porque bueno hacía 10 años que River no ganaba la copa y fue uno de los de los lindos momentos que me tocó vivir quizás el más importante de mi carrera hoy viendo mi carrera haber sido parte de ese plantel que bueno que hizo historia que hizo historia porque en realidad después de 10 años volver a ganar la copa y tener la posibilidad después de jugar con con la Juventus que no me tocó ya me había ido me había ido me había ido a México ese semestre pero bueno fue una consagración hermosa vos sabés que bueno Pichi me contaba que lo vivió afuera que se metió al vestuario perdón rápido Luigi también estaba ahí porque fue una locura la gente se abalanzó te voy a preguntar después que sé que estuviste ahí en el escenario con el mono Burgos cantando qué te tocó qué rol te tocó a vos esa noche en el escenario no qué sé yo hacíamos de todo yo a veces yo tengo muy mala memoria pero bueno cuando a veces uno ve imágenes se acuerda el otro día veía una imagen que me pasó alguien del vestuario festejando un video que antes no había tanto video pero no había tanto celular ni cámara me pasaron un video estábamos todos en calzoncillos saltando arriba de una mesa y sí bueno después los festejos con el mono a veces concentrábamos juntos en algunos partidos y bueno a él le gustaba cantar yo más o menos tocaba la guitarra así que no cantábamos éramos un poco los payasos también del grupo así que no la pasamos la pasamos bien la pasamos fueron fueron cinco años donde uno está en un cumpleaños cuando está en Rive estás en un cumpleaños porque ganás jugás cosas importantes yo me acuerdo no me acuerdo si fue la semifinal concentrado ahí en el monumental la gente que la gente que cantaba ahí en el playón y durante dos horas antes del partido y nosotros nos prendíamos ahí lo disfrutás lo disfrutás porque bueno estás en un club que es monstruoso y aparte nos tocó una época bastante ganadora así que fue una alegría y después cuando te toca partir que te vas a México sé que obviamente La Volpe es alguien que vos te declaraste en un momento La Volpista que fue alguien que te marcó mucho bueno Luigi contó una anécdota que cuando le tocó ir La Volpe le dijo que no lo quería que el presidente lo consideraba Pelé y Maradona juntos la verdad que imagino un tipo que va de frente a todo seguramente eso a ustedes también los jugadores les llega porque por ahí se nota una persona obviamente extrovertida y que por ahí uno lo tilda de loco pero los que lo tuvieron como director técnico marcan muchas cosas buenas y obviamente también después te voy a hacer contar una anécdota de Bielsa de la vuelta del partido 6 a 4 cuando iban perdiendo 3 a 0 porque lo que me reí con esa anécdota cuando la escuché fue espectacular cuando llegaba a México llegaba a un mercado donde obviamente en esa época era relativamente nuevo si se quiere porque no había tantos jugadores argentinos como hay hoy y vos fuiste un poco el pionero también de que los argentinos empiecen a ir a México contame con qué te encontraste cuando fuiste y cómo era esa relación con La Volpe Bueno en realidad no conocía mucho yo del fútbol mexicano había tenido un contacto en el 94 después que nosotros salimos campeones en River me acuerdo que estaba Bielsa dirigiendo precisamente la América de México y me vino a buscar la América de México para ir para allá y yo me quise quedar me quise quedar en River no me quise ir pero bueno no conocía demasiado sabía que bueno que la América era un equipo grande el Cruz Azul las Chivas cuando me compra Atlas que en realidad River compra Eduardo Berizzo que estaba en Atlas y yo voy como parte en parte de pago de ese pase conocía muy poco muy poco de fútbol mexicano pero bueno fue un fútbol que después me terminó encantando con una propuesta muy ofensiva de casi todos los equipos te salen a jugar y te atacan y bueno y no te quieren dar la pelota así que fue una grata sorpresa yo digo que el fútbol mexicano a mí me enseñó un montón de cosas y bueno y la golpe tiene mucho que ver en eso él llegó un año después que yo había llegado yo llegué a mitad del 96 él llegó seis meses después él llegó a principios del 97 y bueno a partir de ser dirigido por él conocí otra otra forma de ver el fútbol que no solo me inspiró a mí sino inspiró no sé a Darío Franco que es técnico a Diego Coca que pasó por ese equipo a Walter Coyete al Luigi al Mirón bueno a mí somos muchos los que los que jugamos en ese periodo de cuatro años de la golpe en el Atlas y que después la mayoría se dedicaron a ser directores técnicos así que algo hemos visto distinto de lo que habíamos experimentado en Argentina y Ricardo es una persona así como la ves es totalmente transparente no se calla nada cuando está dentro de una cancha se vuelve loco se vuelve loco yo tengo también una anécdota con él nosotros sabíamos qué técnico había contratado el Atlas porque cuando él venía de un paso por el Atlante del 92 que había sido campeón y después en el América también después de Bielsa y en el América había salido peleado con todos jugadores dirigentes con la prensa con todo y nos dijeron miren que este es un loco que bueno y que se peleaba con los jugadores bueno uno de los primeros entrenamientos uno no estaba acostumbrado a esa forma de un entrenador entonces él por ahí te paraba un entrenamiento y te decía cualquier cosa y a veces sonaba sonaba cómico porque te decía cosas ocurrentes y me acuerdo que uno de los primeros entrenamientos para la acción de juego y me dice Lavallé me dice tenés los pies redondos vos me hiciste para jugar cinco años en la primera River y todos todos se reían los pibes se reían yo tenía una calentura marca cañón olvidate que no me podía aguantar y me acuerdo que terminó el entrenamiento yo estaba recaliente y yo dije donde me venga a decir algo me mete una piña que se pudra todo me vuelve a Argentina hacía menos de un año que yo estaba en México y me acuerdo que estábamos elongando con el profe y yo veía que andaba por atrás mío caminando y yo dije donde me venga y me diga algo me doy vuelta y le meto un piñón y me agarra me abraza sí hacía un mes que estaba y me abraza de atrás y me dice te invito a comer vamos a comer y yo dije para este está loco recién me humilla delante de todo me hace quedar como un gil delante de todo el plantel con los periodistas en la tribuna porque él te gritaba delante de todo no le importaba nada y ahora me está invitando a comer entonces ahí como que me cayó un poco la ficha y dije este está loco este está loco y después bueno le fui tomando la mano por ejemplo Luisi lo sufrió Luisi ya te digo a mí me pasa que a mí me consulta el presidente cuando va Luisi me dice estamos buscando un 9 me dijeron de Villalba y yo le dije sí es un buen definidor traelo y cuando Luisi viene y la golpe lo ve entrar al predio y viene caminando la golpe di hola le dijo mirá que yo no te pedí a vos te trajo el presidente olvídate Luisi ya se empezó a hacer la cabeza que no lo quería bueno y lo sufrió todo ese año lo sufrió lo sufrió lo sufrió porque él se quedó con que el técnico no lo había pedido pero bueno los que lo pudimos sobrellevar es esa personalidad que tiene Ricardo yo le saqué muchísimo jugo y cuando me decía algo en un entrenamiento me paraba y me decía ve que sos un adoquín me decía qué se llama sos un burro y yo por ahí le retrucaba y le decía mirá que yo te voy a atajar a vos se te caía el travesaño abajo de arriba la cabeza entonces ahí como que él se reía y ahí como que se descomprimía pero con los jugadores que no no le retrucaban y por ahí se apichonaban un poco morían moría porque los mataba de la cabeza qué técnica rara pero efectiva en tu caso porque todos cuentan todos cuentan que los que lo tuvieron lo admiran y Luigi a ver si me escuchás ahí Pablo sí ahí volvimos Luigi lo marca como positivo lo que vivió con él a ese primer arranque no tan bueno yo te voy a hacer una pregunta ahora antes de pasar a la anécdota con Bielsa que es buenísima cuando vos lo viste a Cabenay en la tribuna o cuando alguna vez se dijo del Indio Basambera que estaba en la tribuna de Unión vos ya la tenías re clara porque vos ya habías estado en la tribuna eso contale un poco a la gente que no sé si lo sabe mucho que vos te viste en la tribuna del Atlas dos veces encima sí bueno una vez como jugador y la última vez ya fue para rememorar esa ocasión la primera vez fue en el año 2000 que fue un año negro para mí yo me lesiono en octubre del 2000 con un problema en el isquiotibial empiezo a no jugar porque me dolía mucho el equipo clasifica la liguilla juego un partido de liguilla titular habían pasado dos meses y más o menos estaba tratando de llegar a la liguilla para jugarla juego el primer partido de cuarto de final con Tecos de Guadalajara y se me rompe el isquiotibial se me rompe el isquiotibial me tienen que operar bueno me operan ahí me perdí todo el torneo y River y Atlas entra a la Copa Libertadores entra a la Copa Libertadores que nosotros era Nacional de Medellín River la U de Chile y Atlas imaginate que decían tambo en el horno con papa terminamos terminamos clasificando pero yo estaba me había operado me operé el 30 de diciembre de 1999 imaginate como viví el nuevo milenio muy mal en febrero cuando ya estaba para volver a jugar que venía River a Guadalajara para jugar la Copa con el Tolo Gallego de técnico yo me desgarro me desgarro y los médicos no se dan cuenta se creyeron que era una una contractura muy fuerte y eso bueno el sangrado me produjo una pelota de sangre que me terminó cortando un tendón un poco más adelante así que yo vuelvo a jugar recién en octubre del 2000 yo me perdí un año un año sin jugar y bueno imaginate lo que era me caminaba por las paredes iba a ver todos los partidos y nosotros cuando estábamos disputando la Copa Libertadores un día antes de entrar a esa Copa estábamos jugando con el América que yo el partido de ida lo había jugado pues había jugado mucho tiempo antes allá también hacían una preliguilla y habíamos perdido 2 a 0 con el América en el DF y vinieron a Guadalajara y empezó el partido y yo estaba me acuerdo estaba en un palco con mi señora y me quería tirar de cabeza la cancha olvidate me quería tirar no podía estar sentado y me acuerdo cuando empezamos a ganar qué sé yo y cuando empieza el segundo tiempo me paré y mi señor me dice ¿dónde va? le digo no me voy no aguanto más le digo me voy a gritar allá me voy a saltar por lo menos así que agarré me fui caminando todo por la platea había una puerta que dividía lo que era la parte atrás del arco donde estaba la hinchada no me dejaban pasar y bueno después la gente dijo no déjalo pasar que es jugador bueno paso y me meto ahí y no o sea uno no tiene conciencia a veces de eso yo fui para descargarme para saltar para gritar y fue una locura porque la gente me quería tocar me abrazaba me dieron un bombo me dieron una bandera bueno y eso para la gente de Atlas fue no sé algo inédito histórico y bueno me sacaron después me dieron no sé un álbum como decían todas las fotos de la tribuna me acuerdo que me habían dado un redoblante con el escudo de Racing tocando yo un redoblante con el escudo de Racing una cosa de lo y bueno y fue por eso por no no soportaba más yo el hecho de no jugar durante tanto tiempo y bueno me fui a sacar toda la energía que llevaba adentro ahí con los muchachos de la barra un precursor porque en esa época era algo algo alocado poder hacerlo y bueno acá lo hicieron otro pero vos ya tenés vos decís yo fui el primero que me metí como hincha de la tribuna si eso fue en 2000 creo en el año 2000 y bueno esta anécdota por favor contala porque es buenísimo ustedes iban perdiendo 3 a 0 con Atlas lo dan vuelta terminan ganando 6 a 4 bien saber a técnico de las inferiores de Atlas y va a tu casa el coordinador general el coordinador el coordinador general va a tu casa va a tu casa a buscarte porque vos hiciste 3 goles ese día ¿no? no ese día yo hice un gol hicieron 1 penal y di 2 pases gol ah la figura la figura había sido si y va bien a tu casa contá como es la llegada y sé que no entró a tu casa todo fue en la puerta no no fue bueno Marcelo todo el mundo lo conoce como es Bielsa muy correcto muy serio yo cruzaba palabras ahí en el predio un par de veces y bueno en esa oportunidad se dio ese partido histórico perder 3 a 0 en el primer tiempo iba en 30 minutos del primer tiempo perdíamos 3 a 0 y lo terminamos dando vuelta ganamos 6 a 4 ese partido y bueno el lunes me toca en el timbre me dice mi señora me parece que es Bielsa y hacelo pasar me dice no 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 te quiere ver a vos así que abro la puerta salgo y digo Marcelo ¿cómo le va? digo qué bueno que me venga a visitar pase pase no 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 acá en la puerta me dice bueno salgo me empezó a hablar mirá yo creo que me dio una clase habrá durado 45 minutos la charla imagínate que yo no lo pude seguir la verdad no lo pude seguir lo que decía porque me tiraba tanto concepto y me hablaba de la luz propia usted es un jugador que tiene luz propia porque los jugadores a veces quieren libertad pero no saben qué hacer con la libertad pero usted es como una estrella tiene luz bueno me metió hizo un berenjenal que en un momento me perdí no me acuerdo ni qué es lo que me estaba diciendo y cuando terminó de hablar los 45 minutos ya no sabía ni qué responder le dije bueno Marcelo gracias quiere pasar a tomar un café no 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 suficiente le quería decir esto me dio la mano chau y se fue y te digo la verdad después tuve varios días intentando pensar qué me había querido decir no sé si habías yo creo que había sido bueno pero me habló tanto que me confundió no sé si fue un elogio si fue no sé no sé la verdad así que esa fue una de las de las pocas charlas largas que tuvo con Marcelo otra fue una vez en su departamento en un asado que hizo él al cual fue también es en México sí 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 ahí en Guadalajara estaba Claudio Vivas que era bueno en su mano derecha y Claudio que es un amigo también yo ya lo conozco de esa época Darío Franco que había sido jugador de él en Newell y estaba ahí también en Atlas y Gustavo de Sotti éramos los cuatro y te digo la verdad ese día lo vi reírse como nunca inimaginable contaba anécdotas chistes y vos después los veías y vos decís no, no puede ser la misma persona este es el hermano así que el mote de loco le queda pero pintadito le queda perfecto sí, pintado pintado Pablo se va en cinco minutos se cumple el tiempo te voy a pedir un ratito más porque queda mucho queda mucho de carrera y lo que me divierto con las anécdotas quiero contar también porque vos tenés un mellizo que Diego busca porque Diego es tu mellizo es más la última vez acá en Santa Fe decís que se vistieron estaban parecidos pero gracias a Dios no estaban igual cuando jugaste con Central para Colón porque era todo el tiempo es más después cuando te hicieron la nota al final del partido también imagino que eso te vuelve loco sí a mí te digo la verdad me causa no sé si extrañé porque yo a Diego lo conozco de toda la vida él llegó a la novena de River como te digo a los 13 años fuimos compañeros y si vos ves fotos de cuando nosotros éramos chicos era o sea nada que ver pero bueno de repente empezamos por ahí a cortar el pelo de la misma manera empezamos no sé a mimetizar no sé qué pasó pero y después jugamos juntos en River jugamos juntos en Atras después yo me voy a ver a Cruz y al poco tiempo llega él y bueno y la gente nos empezó a confundir en todos lados hay una anécdota hermosa un día que cuando llega Diego Coca a Atlas nosotros jugábamos también un partido para entrar a la Libertadores o esa Libertadores que jugamos con el América en Estados Unidos y en el América jugaba Cuauhtémoc Blanco que era la estrella y yo cuando podía lo sacudía porque lo odiaba lo odiaba así que lo sacudía cuando podía lo sacudía así que en ese partido este fue el primer partido que jugó que jugó Diego y yo los dos jugamos los dos de central y me acuerdo que a los dos minutos le pedí una murra yo y vino el árbitro me amonestó y me sacó me sacó la amarilla y a los cinco minutos va Diego pum le da de vuelta y lo amonesta el árbitro ¿no? entonces Cuauhtémoc se vuelve loco y dice ya tiene amarilla ya tiene amarilla ya recién me pegó y viste y en un momento como que miró así nos veía los dos y como que no se había percatado viste y bueno hasta nos confundió Cuauhtémoc Blanco claro no lo conocía Coca recién llegaba al fútbol mexicano así que nos turnamos para darle un poquito y sé otra a ver si llegamos con el tiempo esa vez que te hacen una nota en una casa de deporte esa fue mundial ahora cuando la cuente después decime qué sentiste porque no sé responder todo pensando que era otra persona sí, sí ¿te la cuento ahora o ya estamos? quedan dos minutos vamos a hacer una cosa cortamos cortamos si querés te tomás un vaso de agua y para que la gente la sepa porque es buenísima tú has leído una situación espectacular te digo la verdad que nunca di el nombre del periodista porque es conocido es conocido en el ambiente sí, es conocido y lo mando lo mando en el canal mal pero bueno la verdad hola Pablo volvimos te acabo de escuchar lo disfruto con Diego dijiste me estás confundiendo con Diego también no no, no, no lo dije dijiste no, no ¿qué querés jugar? bueno una comida saludaste a la agrupación Luigi Villalba y dije así como lo disfruté con él ahora lo estoy disfrutando con Diego dijiste no bueno te desafío te desafío te prometo una comida una comida tal la voy a buscar el lugar es caro no importa no importa vamos buscalo buscalo lo voy a buscar lo voy a buscar bueno escucha ahora que dijimos Diego ahí se puso ahora te sumo al listado te sumo al listado de periodistas confusores no escucha había pasado había pasado en una casa de deportes te hacen una nota un periodista la cinta Gonzalito es cierto vamos a buscar vamos a buscar la cinta si ayudaste alguno alguno lo escuchó seguro que alguno lo escuchó a ver que ponga a ver no que me defienda a ver contame escena mi hijo mi hijo estaba en las inferiores de River y bueno le habían dado se puede decir marca si si obvio todo la gente de Adidas le había dado un pedido de ropa y me dice pa me acompañas me dice ahí a donde está el cual es el shopping que está ahí en corriente el abasto el abasto me dice ahí enfrente del abasto me dice ahí una casa Adidas y ahí tengo que cambiar una zapatilla vamos te acompaño el hijo de Diego Coca también está en las inferiores de River es mucho más chico mi hijo es categoría 97 el de Diego es 2002 así que entro a Adidas mi hijo se pone a ver zapatillas que se yo y viene este periodista me dice fenómeno me dice como anda le dije el nombre yo le dije que haces como anda todo bien si si bueno cantas haciendo no digo vino acompañé a mi hijo que se yo ah bueno empezamos a hablar de River de esto del otro pim pam estuvimos hablando 35 minutos tranquilamente tranquilamente entonces bueno mi hijo hace todos los cambios de ropa y me dice pa bueno listo vamos ya está entonces me dice me dice escuchame me dice dame el teléfono que lo perdí me dice perdí tu perdí tu número le dije bueno anotá le digo pipipipipipi entonces anota lo miro yo que anota y cuando le salta para poner el nombre veo que pone Diego Coca Diego Coca y yo me hice así viste bueno bueno chau te digo la verdad me dio me dio vergüenza decirle me dio vergüenza porque sé que iba a pasar un mal momento si le digo escuchame hace 40 minutos que estamos hablando no te das cuenta que no soy Diego Coca no entonces no lo quise hacer sentir mal este seguro que alguna vez si me escuchó decir la anécdota él sabe él sabe él sabe que se confundió o no nunca se lo dijiste se lo dijiste a él alguna vez no no porque no no lo vi no lo vi más no lo vi más hace un tiempo estaba en los medios y todo pero no lo vi más y no me lo conocí no es para mandarle un mensaje yo tampoco tengo el teléfono de él este pero cuando lo vi que puso Diego Coca este la verdad este me empecé a reír viste le dije bueno bueno chau 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 y después se lo contaba a mi hijo y me dice andá a decir no cómo le voy a decir ya pasa le digo debe haber llamado debe haber llamado al número y le ha dicho hola Diego por ahí me llamó a mí me dijo hola Diego y yo le habré cortado no sé porque no soy Diego Coca no una cosa de loco increíble y vos te sumás a la lista no no vos te sumás a la lista pero con todo con todo lo que con todo lo que estuve estudiando con todo lo que estuve estudiando no no te puedo asegurar que no la pago sin duda obviamente para escuchar más anécdotas también te traicionó el inconsciente la última vez acá y le quiero contar a la gente no sé si se acuerdan usted o ustedes se visten muy bien los dos en la caña los dos se visten en la caña bueno para los partidos siempre impecables muy bien y el día te tuviste que sacar el saco cómo fue ahí ese día porque estaban exactamente iguales sí estamos parecidos aparte nos han sacado fotos bueno de Olé cuando hemos jugado yo en Tucumán y él en Racing también en la cancha Racing y nos sacan fotos y a veces de atrás y sí te cuesta te cuesta darte cuenta quién es y sí y tenemos un look medio parecido bueno vivimos un tiempo juntos en Guadalajara pegado casa pegada yo en una casa y él al lado y bueno la gente pasaba y por ahí me veía a mí y decía eh Diego y yo ya saludaba por Guadalajara le decían Pablo y también él saludaba bueno no le erran no le erran porque le saludamos los dos y cuando hablás con Diego de esto ¿a él le pasa más o menos lo mismo? sí por eso te digo él me dice a mí cuando me dicen Pablo yo levanto la mano y ya saludo sí a él a él le pasó porque bueno a él le pasa primero porque cuando él llega a Guadalajara se lo confundían conmigo ¿no? los jugadores Cuauhtémoc Blanco la gente después yo voy a Veracruz y después él llega a Veracruz también y también se lo confundirían conmigo o sea bueno después que cuando yo vengo a Argentina a mí me confunde con él porque él después empieza a dirigir mucho antes que yo también así que bueno a él a él lo confunden conmigo en México a mí me confunden con él en Argentina así es es buenísimo la verdad que las alunas son buenísimas yo me río porque a veces en Twitter te ponen no la ballena y coca son la misma persona no pueden dar dirigir no puedes dirigir los dos juntos en el mismo torneo porque son la misma persona bueno tiran cada dura que bueno que va a ser contame ahora que estamos hablando cuando empezó el bichito por dirigir cuando te empezó a picar ese bichito porque estuviste en River saliste campeón de la séptima de la octava tuviste a jugar como Palacio por ejemplo contame de esa etapa y después el salto a San Martín de San Juan bueno a mí el bichito me pica en México cuando después de tenerlo a Ricardo esos cuatro años yo ya yo nunca fui de tener la idea hay jugadores que muy jóvenes saben que quieren dirigir yo la verdad no tenía muchas mucha noción de lo que iba a ser es más soñaba con decir bueno comprarme tener un restaurante o algo de eso y trabajar de eso el día de mañana hoy lo tengo el restaurante pero no lo trabajo pero bueno pero soñaba con eso y no conseguir en el fútbol así que después de Ricardo sí vi cosas nuevas cosas lindas cosas para transmitir y la verdad me convenció yo hoy como entrenador digo que lo más importante es que tiene que lograr un entrenador es convencer a los jugadores de que la forma que les da es la mejor para ganar un partido y a mí Ricardo me convenció y a muchos de nosotros nos convenció y bueno uno se apasiona entonces cuando está convencido de hacer algo y ahí inició ese deseo sabía te cuento que después de yo tener a la golpe estuve en casi todos los lugares donde estuve tuve muchos problemas con los entrenadores porque yo les discutía viste me acuerdo tengo un par de anécdotas una en Veracruz una en Veracruz una en Huracán acá que me acuerdo que contá por favor que tal la de la de Veracruz mirá un día cuando se va Ricardo del Atlas en diciembre del 2000 yo me quedo todo ese año llega llega otro entrenador al Atlas y qué pasa imagínate que un plantel que estaba acostumbrado después de cuatro años de trabajar con un entrenador y que el ciclo había sido exitoso vos querés seguir manteniendo las mismas formas entonces nosotros con el otro entrenador entrenábamos bien pero era de otro estilo entonces nosotros intentábamos pero no era un sentir de todo el grupo de querer seguir jugando como lo habíamos hecho con la golpe y bueno y lo intentábamos hacer lo intentábamos hacer y muchas veces hablábamos entre los jugadores en las concentraciones para decir che mirá esto vamos a hacerlo así asá como lo hacíamos con Ricardo y bueno nos iba relativamente bien pero qué pasa el hecho de no entrenarlo en la semana hace que uno se iba olvidando de los movimientos de un montón de cosas y bueno se fue diluyendo no sé cómo llegó eso después yo cuando me voy a Veracruz al año que se va Ricardo yo me voy a Veracruz en diciembre del 2001 yo me voy del Atlas y en enero del 2002 ya estoy en Veracruz jugando seis meses y uno de los de los primeros en la fecha creo que era la fecha tres me acuerdo Veracruz estaba medio comprometido con el tema del porcentaje y nosotros jugamos de local con un con Cruz Azul ¿no? que Cruz Azul con Matute Morales bueno tenía un equipazo y me acuerdo que el capitán un mexicano Isaac Terrazas que jugó en la América me dice me llama a la habitación me dice Pablo tenemos reunión en mi habitación bueno listo entonces yo voy a la habitación de Isaac empiezan a llegar todos los jugadores yo veo un pizarrón con unas hojas unos folios ¿no? dije ah bueno charla técnica tiene el entrenador entonces bueno empiezan llegan todos los jugadores se para Isaac y dice Pablo sí me dice vení ¿qué querés? me dice ¿cómo le jugamos a Cruz Azul? ¿y qué? y si ya lo entrenamos con el técnico no no me dice no vamos a hacerlo como ustedes lo hacían en el atlaco no le digo no no nos matan se entera el entrenador no 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 pero sí dale no le digo yo estuvimos como media hora discutiendo y en un momento me dice ¿cómo pensabas que le podemos ganar a Cruz Azul? y le digo mirá yo a Cruz Azul le jugaría con línea de 5 pero y sí pero este armó línea de 4 y el entrenador había puesto una línea de 4 y adelante mío que yo era el lateral había puesto otro lateral con un poquito más de salida pero era lateral el pibe ¿no? habíamos puesto como un doble 3 como lo hacía Ramón Díaz a veces en la copa de los espectadores un doble 3 entonces este yo le decía no mirá así por el parado que tienen ellos el parado que tenemos nosotros con la línea de 4 nos van a complicar vamos a estar mucho tiempo mano a mano este y vos que decís y yo tendríamos que jugar con línea 5 pero no podemos ya está sí ya eso esto es el día antes del partido y bueno y me acuerdo que yo jugaba de lateral y me dice no, no, no vamos a hacerlo bueno entonces empezamos a hacer flecha ¿viste? para acá vos para acá vos te cerrás en el partido empieza el partido ¿no? entonces el entrenador claro la cancha llena más o menos no se escuchaba mucho pero yo escuchaba que me decía Caballén abrite vení a jugar a la banda porque el otro se había tirado a la línea 5 y yo me cerré como un stopper ¿no? y se volvía loco vení a jugar a la banda sacarlo al otro a los gritos a los gritos a los gritos de entrenador pum gol nuestro 1 a 0 ¿viste? 1 a 0 el primer tiempo y ya empezó a gritar menos hey ¿por qué te tirás al medio? y aparte yo estaba justo jugando de ese lado al lado del banco o sea que era todo para mí ¿viste? todo el tiempo y los pibes y Isaac que era el capitán jugaba de 4 y él me y claro yo le había dicho bueno 4 iba bien al ataque le digo vos jugás tipo carrilero con el otro con el otro el doble 3 eran los carrileros y atacaba atacaba como loco y me decía vamos a seguir igual vamos a seguir igual pum segundo antes que termine el primer tiempo segundo gol 2 a 0 2 a 0 entonces entró al vestuario el entrenador viste que estaba en llama estaba en llama porque no estaban haciendo a mí encima a mí me decía abriste abriste no te cerré viste y al otro decía andame bueno y ya no no estamos bien muchachos estamos bien parados vamos a seguir así bueno terminamos ganamos 2 a 1 el partido ellos después hicieron un gol nada después me acuerdo que le hacían nota al entrenador y le decían no bueno que buen planteo que le hizo como le cambió de la línea de 4 a la línea de 5 y yo digo este se va a enterar y me limpia me limpia mal bueno igual duré 6 meses olvidate duré 6 meses porque el equipo igual después se salvó todo pero este Ricardo me había me había enseñado tantas cosas todos hemos aprendido tantas cosas con Ricardo que yo sabía todos los movimientos y después de 4 años lo que tenía que hacer el central el lateral el volante el contención el 9 el extremo y viste y yo empecé a hacer flecha y bueno terminamos ganando o sea ese fue el día que debuté técnico extraoficialmente digamos y te pregunto cuando le haces las preguntas a él él se atribuyó no olvidate olvidate ¿sabes cómo dijo? que la verdad un uruguayo ¿verdad? dijo no sí la verdad que sí lo practicamos toda la semana no no terrible 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 por eso lo dejamos ahí ni te voy a dar el nombre escuchá eso me pasa eso me pasa en 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 Veracruz a los 6 meses que me voy del Atlas me voy de Veracruz porque bueno este se va el técnico y cambian también este todos los extranjeros ¿viste? en México es muy común eso cuando se va el entrenador el entrenador trae todos sus extranjeros bueno entonces vuelvo a Argentina vuelvo a Huracán entonces llego firmo en Huracán estaba Miguel Brindisi ¿no? tipo espectacular entonces me acuerdo bueno nos presentan hola Miguel bueno me presenta al plantel y me dice bueno este estábamos en pretemporada me dice bueno reunión dice vamos a charlar dice que vamos a hablar este un poquito de la pelota parada cómo la vamos a ir trabajando a lo largo de todo el año pipipi bueno entonces todos sentaditos en el vestuario yo primer día sentado ahí ¿viste? y Miguel ahí dibujando en el pizarrón haciendo así marcamos así marcamos así después lo vamos a trabajar pero esto es para que ustedes tengan una idea dice ¿alguno tiene alguna alguna pregunta o algo? levanta la mano digo mire Miguel discúlpeme yo sé que es el primer día pero nosotros en México marcamos así y marcamos por ahí en el punto del penal y cuando el rival se te mete y más en el fútbol argentino se te meten ahí pegado nosotros achicamos entonces lo hacemos entran en la duda y cuando nosotros nos paramos en el penal ellos ya después se paran en el área grande y ahí tenemos tiempo nosotros para saltar y tiene que ser muy bueno empezada y los pibes me miraban los pibes de Huracán me miraban como diciendo este recién llegó primer día por eso te digo y a Brindisi encima ha ido a los de Huracán y Miguel Miguel un fenómeno aparte me dijo no si está bueno me dice está bueno dice bueno vamos a entrenar no Miguel un crack pero y después después de ahí me voy a San Luis Potosí y ahí también me peleo con el entrenador me peleo ahí jugaba de central también de seis este y el entrenador que lo había ascendido este al equipo a primera un día me hacía una corrección y me decía bueno me decía cuando la pelota la tiene el extremo derecho rival y el tres sale a apretar me decía vos le tenés que que ir de respaldo de respaldo viste ahí a tres metros por si lo pasa yo decía no yo de respaldo no voy y cómo no va digo no no voy digo si el digo si el delantero lo tiene al tres a tres o cuatro metros y yo estoy esperando que lo pase y me ve que no estoy adentro del área y tira el centro que voy a dejar le digo el mano a mano adentro del área le dije no no voy yo no voy y si que andá y no y no voy y si que andá no voy no voy pum terminó el entrenamiento reunión en el vestuario viste yo era el capitán del equipo y me dijo no vos no me podés este le digo pero yo estoy yo te estoy diciendo le digo con fundamento le digo lo que yo creo le digo yo no lo voy a hacer porque a mí me parece que es más importante el que está dentro del área que el que va a tirar el centro el que te hace el gol el que está dentro del área el que te tira el centro no bueno si pero vos no me podés acreditar le dije mira este vos si querés ese movimiento le dije buscate otro otro jugador poné algún jugador que te haga caso le digo yo eso no lo voy a hacer pum me limpió me limpió si me limpió me limpió me limpió y bueno después jugó perdió dos o tres partidos y se fue pero el hecho de a veces incorporar tantas cosas y vos en tu cabeza ya tenés esa cabeza de técnico a mí fue un problema para mí porque en realidad me plantaba y discutía con los entrenadores y le decía no mira esto yo no lo hago y si no bueno sacame que ponés otro yo no te lo hago para mí está mal lo que está diciendo viste hoy si se me planta uno de los míos no sé qué bueno ya sabiendo ya sabiendo todo esto se puede llegar a discutir ahí pero qué bueno o sea qué bueno que está eso que vos digas bueno te le plantaban y que tus igual que tus compañeros te tengan más fe a vos que estaba ahí adentro como te pasó que al técnico habla habla de de un liderazgo tuyo y de que por ahí el otro no tenía ni idea a mí a mí hoy como entrenador yo muchas veces teniendo en cuenta esto que me pasó a mí personalmente yo les digo a los jugadores muchachos yo les planteo esta circunstancia esta forma le digo si hay alguno que no está de acuerdo me lo plantea y si me lo fundamenta y lo practicamos y sale está buenísimo porque yo lo integro digo no es que yo me la sé toda pero yo te tengo que saber decir qué pasa si vos haces esto o no lo haces si vos no lo haces pasa esto esto y esto y si vos lo haces pasa esto esto y esto entonces ahí es donde uno va ganando un poco de autoría cuando cuando los entrenadores hablamos y pasan las cosas que dicen los entrenadores este el jugador empieza a creer pues dice che este me lo avisó de antes nosotros ya lo entrenamos esto que me dijo y cuando no lo hace pues dice mira esto desencadena en esta situación en esta situación por eso este todos los entrenadores buscamos convencer pero no por orden decir hace esto cerrá y yo porque un jugador viene y te dice pero por qué me decís que cierre yo le tengo que saber por qué no porque si vos no cerrás te gana la espalda pasa esto pasa lo otro y y tenemos que saber explicar hoy el fútbol está tan evolucionado que igual al jugador le tenés que explicar el por qué y no pasa por una cuestión de querer saber más que el jugador no pasa por una cuestión de que el tipo te tiene que ver que vos estás convencido de lo que le pedís ¿entendés? y nosotros tenemos que estar abiertos a que por ahí venga un jugador como me pasó en mi época de jugador a decirte algo como yo le dije a Brindisi y Brindisi me dijo uh está bueno mirá por ahí lo podemos practicar lo podemos hacer entonces hay hay un ida y vuelta distinto a no sé a los entrenadores que tenía yo por ahí a principio de mi carrera que el tipo te decía cerrá y vos tenías que cerrar si no cerraba ibas para afuera y no te explicaban nada no te explicaban los por qué del fútbol entonces eso nos lleva a nosotros a estar más preparados porque tenemos que fundamentar la indicación ¿por qué me decís que haga esto? por esto por esto por esto y por lo otro vos sabés que me gusta mucho eso que decía aparte ustedes son una camada de técnicos jóvenes que por ahí tienen te digo no se llevan tantos años tampoco con los jugadores y tienen formas quizás más fáciles de llegarle porque antes había mucha brecha entre los pibes y los técnicos hoy los técnicos son bastante más jóvenes que antes lo que te voy a preguntar con referencia a la credibilidad o a la convicción que le tenés que dar a los jugadores ¿cuánto lleva tratar de convencer a un equipo? por ejemplo vos llegaste a San Martín de San Juan porque hablo ya en lo profesional porque con los pibes por ahí en categorías de formaciones de jugadores por ahí tiene más que ver lo que baja de arriba y vos le podés poner tu estilo pero más bien cuando estás en primera ya el equipo tiene que jugar como vos querés ¿cuánto te lleva vos? ¿o cuánto lleva un proyecto? porque por ahí el fútbol argentino con la vorágine que tiene tenés cinco partidos y no te deja ni siquiera armar un proyecto hoy es muy difícil ¿pero cuánto crees vos que si me decís desde el primer momento por ahí es muy difícil decir bueno llega salvo que sean tocados con la varita mágica hoy Guardiola solamente creo que puede llegar a un equipo y tratar de convencerlo pero vos ¿cuánto crees que es el plazo mínimo para decir puedo llevar a cabo una idea? es difícil porque depende del material que tengas la calidad individual la jerarquía tener jugadores inteligentes tener jugadores que han experimentado a veces jugar en otras ligas tienen la cabeza abierta a querer jugar de otras formas que saben jugar de dos o tres estilos yo creo que mínimamente mínimamente necesitas tres meses mínimamente tres meses pero tres meses de una competencia semana a semana o sea a mí me tocó jugar por ejemplo yo estuve nueve meses en Colón y en Colón nunca jugamos creo que hubo dos semanas o tres semanas de los nueve meses que fueron de domingo a domingo siempre hubo Copa Argentina Copa Sudamericana después empezó la Copa de la Liga y bueno eso te el otro día me hacían esa pregunta un grupo de entrenadores y me decían ¿cómo diagramas una semana de trabajo? ¿qué fundamento? y yo le digo en una semana de trabajo vos los primeros dos o tres días están enfocados a desarrollar tu idea tu forma tu método tu estilo y los últimos tres días están enfocados en base al rival que viene ¿cómo le voy a jugar a este? ¿cómo le voy a jugar al otro? pero yo tengo que trabajar primero fortalecer lo que yo creo y cómo lo voy a afrontar cuando vos tenés torneos de doble competencia o de triple competencia como tuvimos con Colón eso se pasa por alto porque no tenés o sea vos tenés partido descanso entrenamiento concentración partido a los cuatro días jugás entonces no tenés dos o tres días para trabajar el concepto y el fundamento de lo que vos querés hacer tenés que ir directamente a focalizarte en lo que viene entonces es difícil si vos tenés tres meses en los cuales tenés partido solamente los domingos o una vez por semana yo creo que le das la idea y yo no me baso en lo que te estoy diciendo me baso en lo que he hecho en los equipos a mí en San Martín de San Juan yo tuve un solo torneo llegamos nosotros con siete jugadores en el plantel trajimos 19 jugadores con cinco pesos con cinco pesos trajimos jugadores y ese equipo funcionó el primer semestre funcionó y funcionó bien y jugaba bien y tenía un buen estilo no tenía calidad individual teníamos jugadores correctos buenos pero no teníamos ningún jugador que haya jugado en River en Boca independiente en Racing no eran todos pibes algunos de reserva algunos de otras ligas de otras categorías y en un torneo nosotros le pudimos dar rápido rápido la idea lo mismo me pasó en Belgrano de Córdoba también con la dificultad de que venían acostumbrados a otro estilo al estilo del ruso que no es ni mejor ni peor que el mío es distinto pero bueno ellos habían sacado resultados con ese estilo y yo fui con otro estilo y rápido agarraron la idea y empezaron a sacar resultados no me pasó esto cuando fui a Tucumán no me pasó cuando fui a Colón ¿por qué? porque el fixture te aprieta y el fixture no te da la posibilidad de trabajar en lo importante que son esos dos o tres días primero de la semana para fortalecer tu idea y te tenés que enfocar en la próxima competencia que muchas veces es a los tres días o a los cuatro días y uno puede decir bueno entonces no sería lindo jugar en las competencias internacionales no es lo más lindo es lo más lindo jugar esos partidos pero ¿qué pasa? tenés que tener planteles por eso River compite porque tiene plantel de mucha jerarquía Boca compite porque tiene planteles de mucha jerarquía Racing compite o Independiente compiten porque tienen planteles con jugadores que por ahí jugaron en selección nacional de Argentina o de otros países que por ahí jugaron en Europa que tienen cuatro o cinco años de continuidad en equipos grandes bueno esa jerarquía te acelera mucho los tiempos vos necesitás a ese tipo de jugador a veces tres días para enseñarle un montón de movimiento porque esos tipos tienen otra velocidad mental y por ahí vos solamente hablándole o mostrándole un video el tipo te capta y bueno en los planteles con menos capacidad técnica necesitas el ensayo y el error el ensayo y el error el ensayo y el error hasta que se convenzan voy a decir una pavada pero que me parece que es importante también llegar implica también que a veces a los entrenadores les toca llegar en un equipo armado que viene mal encima y tener que cambiar todo eso ni siquiera vos eligiendo tus propios jugadores eso también es muy influyente seguramente y con un presupuesto acotado también y yo a mí me ha tocado dirigir todos equipos de provincia San Juan Tucumán Córdoba y Santa Fe yo te puedo asegurar que cuando yo estaba en San Juan bueno San Juan no quiere ir nadie nadie quiere jugar a San Juan te dicen no hasta Córdoba voy bueno cuando estaba en Tucumán algo parecido es muy difícil ayudó bueno nosotros cuando llegamos a Atlético Tucumán el equipo no pudo incorporar porque tenía no sé una deuda con no sé con quién y no nos dejaron incorporar encima se nos fueron dos jugadores del plantel Pablo Cáceres Pablo Cáceres y Luca Villalba que se fue Huracán y nosotros perdimos dos jugadores en un plantel que ya era corto y tuvimos que jugar doble competencia y bueno jugamos un millón de partidos también así que ahí no pudimos o por lo menos yo sentí que no pude darle la forma que yo le había dado a San Juan cuando fuimos a Córdoba dije bueno a Córdoba vienen los jugadores y ahí te das cuenta que a Córdoba tampoco quieren ir quieren estar cerca de Buenos Aires Santa Fe Rosario bueno cuando fui a Santa Fe dije ahora sí estamos más cerca de Buenos Aires son 500 kilómetros no el jugador entre Colón de Santa Fe que juega Sudamericana y Defensa y Justicia se va a Defensa y Justicia entre Newell que juega Sudamericana y Arsenal se va a Arsenal porque sabe que el fútbol en la capital tiene otra difusión y que un jugador que tiene tres o cuatro buenos partidos en un equipo de la capital tiene otra notoriedad que eso a veces por eso en las provincias a veces te dicen a nosotros no nos valoran los clubes de provincia no nos valoran vos fijate que hace dos temporadas Godoy Cruz salió subcampeón y nadie dijo nada o que bueno pero salió subcampeón Defensa y Justicia y todos hablamos de Defensa y Justicia la máquina bueno eso tiene que ver con la cantidad de medios que cubren el fútbol en la capital y con la cantidad de medios que cubren los clubes en la provincia la verdad que no lo había pensado de esa manera es cierto eso es cierto que el jugador pasa un montón que cuando le decís irte al interior tiene que pensar muchísimo y seguramente vos terminás trayendo la tercera opción que había anotado o sea aparte pesa la familia este los jugadores que nacieron por ahí en las provincias y si se fueron a la ciudad a los equipos grandes de la ciudad vuelven cuando ya son grandes no vuelven por ahí por más desafío importante que tengas como nos pasó en Tucumán de jugar la Copa Libertadores por primera vez en su historia o como nos pasó con Colón que nosotros cuando tuvimos que renovar el plantel ya habíamos pasado a la segunda fase de la sudamericana porque habíamos pasado a Municipal y habíamos pasado a River de Uruguay y se venía a los cuartos de final con Argentinos Juniors y aún así nos costó contratar yo lo traje a Lértora que lo tenía lo tuve en Belgrano y lo traje a Liendro que lo tuve en Atlético Tucumán y yo creo que ellos vinieron porque me conocían a mí porque ya sabían cómo yo pensaba y por ahí se sintieron que bueno me pide el técnico ya me tuvo seguramente tendré chance de jugar pero me costó muchísimo con Lértora estuvimos peleando con el representante con todo porque se lo querían llevar a Newell bueno a uno que yo había pedido y lo perdí fue a Cristian Lema yo a Cristian Lema lo llamé a Portugal cuando estaba en Benfica lo llamé después cuando él se fue al sur que es oriundo de ahí de la Patagonia y estaba todo arreglado todo arreglado se terminó yendo a Newell entonces a los equipos de las provincias le cuesta si no tenés un incentivo económico o un incentivo deportivo muy grande y es muy difícil quedarte con no te digo la primera la primera olvidate con la segunda opción es muy difícil siempre tenés la tercera opción si vos sabes que ahora que sigue Atlético Tucumán también lo pienso porque hoy Atlético Tucumán sobre todo es un club ordenado que juega que tiene buen fútbol bueno el ruso está hace rato ya pero también viéndolo así es cierto salvo por ahí tenés que apuntar a jugadores que están en el interior y llevarlos al interior también si si pero bueno el jugador siempre del interior sueña con jugar en los equipos grandes de la capital o jugar en Europa entonces este es complicado yo creo que como te decía recién lo seduce que el entrenador lo conozca y que sepa que por ahí tiene chance de tener continuidad y titularidad o el desafío deportivo este hoy por ejemplo Atlético Tucumán por ahí es atractivo porque van ya jugó dos copas libertadores jugó una sudamericana llegó a la final de la copa argentina entonces ya el jugador empieza a mirar distinto pero después es muy complicado pelear aún con los equipos más chicos de la capital federal o del gran Buenos Aires porque el jugador se quiere quedar acá porque sabe sabe que acá tiene más trascendencia todo lo que haga lo bueno y lo malo vos en San Martín de San Juan empezaste tus primeras armas pero después bueno en Atlético Tucumán lo clasificaste a jugar libertadores a Belgrano casi lo clasificaste también a una sudamericana en Colón llegaste a una final tuviste cambios y golpes de efecto ¿se trabaja tranquilo en el interior o más tranquilo que en capital también? o la gente al tener ahí cerca ¿cómo es eso? porque vos te tocó también en equipos digamos Colón Atlético Tucumán son equipos digamos medianos no son grandes como equipos de Buenos Aires si se quiere San Martín de San Juan es un poco más chico pero tenés a la gente ahí también que te la cruzás todo el día en Buenos Aires te vas a un supermercado te cruzas de todos lados acá te cruzas prácticamente siempre a la misma gente ¿se trabaja tranquilo o te toca trabajar más ahí de la gente todo el tiempo no se trabaja tranquilo tampoco te lo puedo comparar con Buenos Aires porque no me ha tocado dirigir en Buenos Aires entonces no sé cómo es dirigir en Buenos Aires pero pero bueno caso de Tucumán ahí tenés dos equipos San Martín y Atlético cuando nosotros llegamos y bueno a San Martín le tocaba estar en Nacional B nosotros estábamos jugando Copa Libertadores fue una locura entonces hay mucho contacto con la gente con el hincha porque la ciudad se divide entre San Martín y Atlético pero bueno los de San Martín estaban de capa caída y trabaja uno con con un poquito más de prensa pero no no nada comparado con lo que es un equipo grande de acá de la ciudad tenés sí la cercanía de la gente que está permanentemente pendiente pero no hay tantos medios como hay en Buenos Aires en Santa Fe y en Córdoba que son ciudades grandes también pasa lo mismo a nosotros en Córdoba no teníamos tanta prensa en los predios pero bueno la gente la gente sí en la calle siempre pues bueno también se divide entre talleres y Belgrano aunque está en Instituto también son los dos más grandes y lógicamente la gente de Belgrano permanentemente está cerca tuyo en Santa Fe bueno se dio lo mismo también con lo de la Sudamericana pero pero no no te puedo comparar yo creo que acá donde hay donde debe haber un cambio debe ser con la cantidad de prensa según los equipos que maneje nosotros la prensa en Santa Fe también es muy localista y por ahí no tenía una buena relación con el club ya antes de que nosotros llegáramos entonces bueno se hablaba a veces salían bueno salió que yo me había peleado me había agarrado a piña con un con Celi o con Ortiz no sé en qué momento cuando nosotros estábamos viajando un día a La Plata estábamos arriba de un avión y bueno y yo después hablé con el periodista y el tipo me dijo no a mí la fuente que yo tengo ahí adentro me juró y me perjuró y le dije no mirá te mintió porque yo estaba viajando para Buenos Aires entonces como dice el dicho pueblo chico infierno grande se habla muchas cosas pero en realidad no 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 sé si tiene ese grado de profesionalismo el periodismo o ese contacto como por ahí uno tiene en la capital en la capital hay más medios importantes y uno no puede salir a decir cualquier cosa en Fox o en TNT o en ESPN porque eso se replica en todos lados en una radio de provincia vos podés tirar cualquier verdura porque por ahí nadie lo levanta esa nota entonces se habla mucho más suelto y a veces sin chequear un montón de información y bueno eso hace que a veces la relación entre los clubes y la prensa no sea no sea buena sí yo te voy ahora dirigiste Atlético Tucumán y nos pusimos serios hablando un poco de fútbol y yo te voy a llevar al partido que jugaron contra Nacional ahí en Quito que fue cuando dirigiste la selección argentina se puede decir que un partido porque ese partido tuvo de todo esa semana tuvo de todo te vi hoy te miraron en el video después de que consiguieron la clasificación desaforado por todo lo que habían vivido quiero que cuente toda esa anécdota del viaje porque ustedes llegaron llegaron tarde pasó de todo terminaron jugando con la ropa de la selección cómo fue ese momento una locura fue o sea hoy he impensado eso yo te digo mirá ahora hace poco estuve hablando con la gente de Tucumán de radios y alguna gente del club y están haciendo un libro de ese partido que creo que se va a llamar lasaña de Quito porque bueno fue histórico primero porque era la primera participación de un equipo del norte en la Copa Libertadores Atlético y después por todo lo que pasó fue la verdad fue insólito yo me acuerdo que hubo hasta hasta después una una como una difusión muy grande a nivel mediático porque nosotros jugamos ese partido el 7 de febrero y todavía el fútbol no había iniciado era Atlético era el único que estaba compitiendo y a mí me llamaron de España me llamaron porque se juntaron un montón de circunstancias no había fútbol en casi ningún lado del mundo nosotros estábamos compitiendo con un equipo que entraba por primera vez a la Copa y bueno el hecho de jugar con la camiseta de la selección argentina el hecho de tener demorado un avión que en algún momento no se sabía si había salido o no había salido con lo que había pasado en Chapecoense hacía dos meses había pasado lo de Chapecoense hacía dos meses y había pasado lo de Huracán lo del micro que después nosotros contamos que veníamos en un micro en un camino de censo de montaña a 120 130 kilómetros por hora que era una locura o sea fue un milagro que nosotros hayamos llegado primero ahí fueron cosas muy raras muy rara hace poquito me crucé también en una radio con Luis Juez que fue también un personaje que le puso la verdad color a toda la historia y que gracias a él pudimos tener la oportunidad de jugar pero bueno nosotros yo te digo una cosa y con esto te quiero decir la Copa Libertadores siempre fue una copa llena de suspicacias llena de ventajas históricamente fue así quizás en los últimos años como hay más controles hay más televisación hay más exposición se cuidan un poquito más pero siempre fue de molestar al rival de hacerlo sentir incómodo y bueno nosotros después de ganar ese partido que fue increíble que yo te digo la verdad exploté al final porque durante 6-7 horas me estuve comiendo todos esos nervios toda esa bronca toda esa impotencia yo no podía creer que me estaba pasando mi primera participación como entrenador dirigiendo la Copa que me pase algo así no tenía ni botines no te dejes salir de avión cuando vos podés salir en otro avión no tenés botines no tenés media no tenés remera no tenés la oportunidad de llegar y calentar nosotros hicimos 3 minutos de calentamiento y después tuvimos que salir a la cancha tuvimos que fue una mira lamentablemente no hubo una cámara para registrar lo que fue hoy yo lo tomo como algo como algo divertido porque nosotros llegamos cuando nosotros entramos al vestuario del estadio ahí en Quito estaba toda la gente de la Comebol estaba la gente de la utilería del Nacional que nos había dado toda una ropa toda negra media pantalón y camiseta toda negra para jugar porque ellos no habían brindado la ropa la gente de la utilería la policía algunos medios los dirigentes auténticos de Tucumán había fácil 40 personas dentro del vestuario 40 y yo que llego y me voy recontra caliente a hablar con lo de la Comebol para decirle que era una vergüenza todo lo que estaba pasando yo ya venía recontra caliente que no nos dejaban salir el avión bueno y ahí me saca un dirigente me dice no 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 digas nada que ellos son los que quieren jugar el partido así que viene la persona de la Comebol y me dice son no sé no sé ni qué hora era pero eran y media arrancaba el partido pero eran y 22 me dice mira son y 22 y media arranca el partido pero le digo no tenemos sino nosotros me acuerdo que le habíamos dado a los jugadores pantalones medias y camiseta de la entrada en calor para ir adelantando por si pasaba algo con la utilería mirá vos que que premonición así que los jugadores se pusieron las zapatillas entraron al vestuario se pusieron las zapatillas y salieron a calentar pero teníamos 8 minutos de los cuales no nos podíamos quedar en la cancha teníamos que salir calentar volver ponerse las camisetas y salir y hacer todo el protocolo el himno todas esas cosas que pasan en la copa y yo estaba enloquecido frustrado llegó la gente de la selección abrieron tres baúles y los pibes agarrando las camisetas cuando vinieron del calentamiento y agarrando los botines tomás estos son 43 tomás vos 42 y era un shopping era un shopping era no sé la salada la salada era la salada era la salada no olvidate y se pusieron la camiseta que a algunos le quedaban chicas apretadas y y y se juntaron alrededor mío y nosotros ya habíamos dado la charla antes del hotel al mediodía menos mal así que se juntaron para que yo diga algo y yo dije vamos muchachos estamos en la guerra y vamos a la guerra y salimos así salieron así y yo dije en el primer roce en la primer pelota disputada hay discusión hay piña olvidate porque veníamos todos recalientes frustrados así que fue un milagro que yo a los 15 minutos me doy vuelta y le digo al mono Clau le digo mono ganamos porque yo me acuerdo que nosotros estuvimos toda esa semana trabajando exclusivamente para ese partido en la altura cómo teníamos que jugar que teníamos que jugar todo pelota al pie nada de pelotas hacia el espacio no hacer piques de los delanteros sin sentido no apretar o sea todo un montón de recomendaciones enfocadas en llegar al segundo tiempo lo más entero posible y estaban haciendo los pibes todo perfecto yo le dije mono lo ganamos lo ganamos lo ganamos y ellos como el empate del 1 a 1 y el 2 a 2 el 0 a 0 del 1 a 1 los clasificaban a ellos porque no habían hecho dos goles y había sido 2 a 2 en Tucumán empezaron a tener la pelota en su campo y nosotros no salíamos entonces yo dije mira si ellos nos van a hacer eso para que nosotros salgamos como loco y o nos liquidan o en el segundo tiempo nos quedamos muertos fusilados entonces le dijimos vamos a cuidar la fuerza del primer tiempo y si tenemos que tirar la carne al asalador todo en el segundo tiempo ahí en el segundo tiempo vamos a apretar vamos a buscar el gol y le dijimos es un gol si hacemos un gol podemos clasificar y los pibes estaban concentrados siguiendo el plan de juego ¿qué pasa? cuando ellos empezaron a tener la pelota en su campo y no avanzaban la gente empezó a chiflar la gente de ellos empezó a chiflar entonces ellos se empezaron de a poquito a querer venirse y cuando se empezaron a querer venir a poquito nosotros ahí empezamos a encontrar algunos espacios y el primer tiempo terminó 0 a 0 y llegaron al vestuario y le dije muchachos estamos bárbaros estamos bárbaros sigamos con el mismo plan le digo ahora vamos a salir un poquito más y vamos a tener un poquito más de intensidad igual hicimos el gol creo que a los 17 minutos 18 y después lo mantuvimos pero imaginate que hubo tanta frustración 5, 6, 7 horas de frustración de angustia que cuando terminó el partido exploté yo casi nos peleamos con el mono clavo con el masajista de ellos bueno y bajé esa escalera no sé si viste el video y que me pare en el avión que me pare en el avión estaba no llegaste ni a cambiarte vos para ese partido no yo tenía el traje que llevaba el saco todo y tenía 8 minutos o sea que descolgué el saco y salí con el fue el único partido que yo dirigí en equipo de gimnasia yo lo que lo que digo es ese momento también que le hayan mojado la oreja esa clasificación que se dio vos crees que también tuvo mucho amor propio con todo lo que le pasó sacó lo mejor de los jugadores si 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 yo creo que mirá en un momento nosotros después nosotros llegamos al el partido era 20-30 hora de allá nosotros llegamos al aeropuerto 14-30 al aeropuerto de Guayaquil teníamos una hora de vuelo más una hora de micro del aeropuerto o sea que si todo andaba más o menos bien a las 5 5 y media 6 de la tarde teníamos que estar ahí en el estadio 2 horas y media antes eran las 5 de la tarde y nosotros seguíamos en el aeropuerto de Guayaquil o sea que imaginate que en un momento cuando el presidente se dio cuenta que no le iban dejar no lo iban a dejar salir al avión al charter y él va y compra pasajes para los jugadores y el cuerpo técnico nosotros nos vamos a la terminal que estábamos en la pista porque estábamos esto es una cosa de loco estuvimos retenidos en la pista más de una hora retenidos y te digo porque ellos nos cercaron como con un corralito con los micros que llevan a los pasajeros del avión a la terminal y nos vallaron ahí y nos ponían los policías y los policías vos les pedías ¿qué pasa? y no te decían nada como si fueran como cuando le querés hablar al árbitro a Castrilli y no te da respuesta lo mismo entonces nosotros decíamos estábamos acá pasa algo raro y el charter eran dirigentes jugadores y hinchas que había hinchas y los hinchas en un momento vinieron conmigo y me dicen Pablo no me dicen Pablo vamos a cortar la pista no le digo vamos a cortar la pista vamos a hacer un piquete en la pista porque nosotros estábamos en la pista alterna y la otra pista estaba a 50 metros y nos aterrizaban los aviones yo nunca lo vi yo cuando nos bajaron cuando nos abrieron la puerta del charter y bajamos yo dije ahora nos vuelan nos mandan en 5 minutos nos mandan a la terminal de vuelta no nos dejaron más de una hora en la pista y los hinchas querían cortar la pista de aterrizaje y yo dije no quedamos todos presos pero en un momento después nosotros entramos a la terminal para tomar el avión de la Chile y un hincha del Nacional no sé qué le dijo al Laucha hoy y se comen en 3, 4 y el Laucha medio que lo fue lo quiso agarrar lo quiso pegar y ahí bueno lo agarramos fue todo muy bizarro y en un momento yo a mí una pequeña reunión con el Laucha con el Pulga con San Pedri con los más representativos creo que estaba Nery Legend también le dije muchachos esto es atípico primero nosotros no sabemos si vamos a llegar y nos van a dejar jugar porque se decía que no nos iban a dejar jugar que nos iban a eliminar porque teníamos no sé 45 minutos solamente de tolerancia le digo ¿usted qué quiere hacer? ¿quieren ir? porque tenemos que pensar no, no, no vamos vamos que nos eliminen allá bueno después nos subimos al avión y nos enteramos que en el avión el médico porque no uno de los utileros que viajó uno solo me dice mirá que no nos despacharon el equipaje no nos despacharon las camisetas la utilería así que bueno todo eso que vivimos nosotros se fue acumulando y yo traté de mantenerme tranquilo traté de mantenerme tranquilo y después en el partido hicieron un partido bárbaro pero cuando terminó toda esa esa procesión este bueno explotamos todo y y gritamos en el vestuario fue una una maravilla este y la conferencia de prensa este los los periodistas de allá que todavía me siguen insultando por el celular ¿no? ¿cómo vas a decir esto? y yo le decía a ustedes no nos dejaron salir el avión y yo te digo siempre se habló de que el avión no tenía un permiso para volar en altura de Guayaquil a Quito ¿no? que puede ser que puede ser pero nosotros llegamos el domingo el domingo entonces que el piloto que dejó el avión ahí y nadie le dijo che ¿a dónde vamos con este avión? ¿cuál es tu ruta? no voy a Guayaquil a ver dame el permiso es algo que se pudo haber resuelto el domingo y nosotros hasta el martes el día del partido al día de la salida no nos no nos dijeron nos enteramos después y después nos enteramos que uno de los el ex presidente del nacional era el director del aeropuerto de Guayaquil mirá que coincidencia entonces ese tipo de cosas por eso te decía lo de la Copa Libertadores lo de la trampa y yo como no sabía eso yo me enteré eso después del partido de que el ex presidente del nacional que es un equipo que es de los de los aeroportuarios digamos era el director del aeropuerto de Guayaquil pero yo como que olía que pasaba algo raro y permanentemente y sí pasó y pasó y por eso yo cuando llego al vestuario le digo a la Conmebol le digo ustedes no pueden permitir que este partido no se juegue con este antecedente le digo porque así como alguien no te deja salir un avión 50 hinchas se te ponen adelante de un micro y por ahí no te dejan salir un micro de un equipo visitante en algún determinado país y vos los descalificás porque no llegan a tiempo entonces bueno yo estaba recontra recaliente imagínate que que después cuando ganamos bueno ahí me filmaron que me paren el avión que me paren el avión ahora estaba como loco Pablo bueno quedan 7 minutos no hablamos de Colón pero hay algo que no que todavía no te hice contar en la nota que me gustó mucho que tuviste un puesto de diario con tu viejo eso me pareció espectacular no tuve un kiosco un kiosco porque mi viejo si trabajó en un puesto diario los últimos años pero yo cuando me siempre empleado de la construcción albañil hacía changas obras y él siempre quería tener un negocio un negocio un negocio un negocio de cualquier cosa un negocio y yo cuando me estuve por cuando me estaba por retirar que ya tenía el primer año hecho del curso dije hasta que yo me reciba de técnico y por ahí busqué el traguro digo vamos a poner un negocio y puse un kiosco puse un kiosco con mi viejo ¿cómo se llamaba el kiosco? ah me mataste tenía un nombre medio en inglés me parece porque lo teníamos en las cañitas ahí que es un barrio bien cheto ahí de Argentina de Buenos Aires bueno yo nací ahí en ese barrio que era barrio y ahora pasó a ser muy top y un día yo mirá vos esta no sé si la sabés un día yo vendí porque iba a la mañana estaba casi las 24 horas abierto el kiosco a la mañana iba mi señora dejaba a las nenes en el colegio y lo abría tipo 7 de la mañana hasta la 1 a la 1 llegaba yo y lo trabajaba hasta las 7 de la tarde y después venía mi viejo y después venía la señora de mi viejo estaba abierto como hasta las 6 de la mañana casi 24 horas y como hay muchos restaurantes ahí por esa zona un día al mediodía yo estaba ahí atrás del mostrador y entra Leo Rodríguez y el Cholo Simeone al kiosco y Leo me dice un Malboro Box y yo lo vi yo a Leo lo conozco porque bueno el Kuki y Silvani somos amigos ellos se conocen de la época de la U de Chile y tienen una amistad y nos hemos cruzado en varios cumpleaños así que Leo dice un Malboro Box y ni miró viste siguió para el fondo del kiosco a buscar no sé qué una coca qué sé yo yo agarré le puse el cigarrillo ahí y cuando me va me dice ¿cuánto? me mira y me dice ¿qué haces acá? me dice Pablo bueno y nos pusimos a hablar o sea que después venía venía Marcelito Brogi que estuvo dirigiendo hasta hace poco bueno creo que está en Olimpo venía venía hacíamos charlas ahí de táctica de estrategia y fue un año laburé un año con mi viejo ahí en el kiosco y te digo que me hizo me hizo bárbaro porque bueno me ayudó a poder apagar toda la la locura que tenemos los futbolistas cuando nos retiramos bueno te voy a para no robarte más tiempo quedan cuatro minutos te digo algo antes de decir fue para mí no quiero ofender a todos los que voy cerca de haciendo cincuenta notas casi cincuenta vivos la estaba esperando muchísimo esta y para mí fue una de las mejores ayer tuve una con Manu Diriondo que me reí un montón y hoy con vos la pasé espectacular seguiría hablando por mí aparte te debo una cena según muchos de acá también olvidate te iba a decir eso la seguimos la cena que me debes pero la verdad que es espectacular te agradezco por la buena onda por tomarte el tiempo por charlar porque ya habíamos dos horas de charla obviamente quedó lo de Colón que queda en lo anecdótico yo sé que es importante porque cambiaste la historia de un club pero sé que te voy a preguntar lo último espero que no se corte sé que dentro de poco te va a tocar dirigir a River seguramente cuando el muñeco no esté más sé que seguramente va a ser agarrar algo difícil pero sé que lo vas a hacer muy bien yo creo que entre vos Crespo y el Mono Burgo va a estar el próximo el próximo técnico de River mirá tres dos ex compañeros tuyos así que ¿cómo te preparás para ese momento? porque se habla tanto y te llega a eso sí uno nunca sabe cuando las cosas aparecen permanentemente uno tiene que tratar de mejorar ¿no? aún en este en este momento que estoy sin trabajo uno tiene que ver charlas tiene que ver formas de entrenamiento tiene que estar preparado tiene que estar pensando el trabajo de director técnico es un trabajo full time aún cuando estás sin trabajo estás trabajando entonces después las oportunidades aparecen o no aparecen pero bueno yo no pienso en mejorar pienso en volcar el mensaje que aprendí de muchos buenos entrenadores que tuve y tener un camino como el que vengo construyendo que quizás no es de pasos tan grandes pero que es de pequeños escaloncitos me parece que en mi carrera hemos subido con mi cuerpo técnico pequeños escaloncitos y hemos levantado la vara siempre de a poquito así que si algún día aparece seguramente Marcelo estará en River hasta el momento que quiera él y cuando él se vaya esa decisión la tomará la directiva seguramente elegirán lo mejor que ellos creen que es para el futuro del club y quizás algún día me toque la verdad no lo sé Dios solamente lo sabe pero me voy a seguir preparando para ser mejor para ser mejor entrenador para tener más conocimiento y espero que si algún día tengo el placer de volver a mi casa pueda darle algo darle algo es muy difícil compararse después con todo lo que ha hecho Marcelo ahora por el club pero bueno dejar algo siempre la vida uno tiene que tratar de dejar algo algo como persona alguna enseñanza y a mí River me dio muchas cosas y bueno si algún día me toca trabajar de nuevo en el club me gustaría también dejarle algo de lo mío ¿se notó mucho que tenía ganas de hacerte la nota? Sí me parece que la disfrutaste la disfrutaste la disfruté muchísimo la disfruté muchísimo espero que la haya disfrutado la gente que estuvo metiéndose ahí bueno son anécdotas que por ahí alguno me la ha escuchado ya contar pero bueno siempre es lindo siempre sale algo nuevo también de las anécdotas siempre la verdad que te agradezco de nuevo fue espectacular fue para mí la más linda que no se ofendan los que le hice antes que no se ofenda Luigi también que con Luigi me gustó mucho con Pichi y la verdad que te merecé lo mejor yo sé que en breve como te digo seguramente no sé eso te lo quería preguntar si es más fácil agarrar después de esto River si se llega a dar o es más difícil o cómo después de después de este nivel tan alto ¿cómo crees que yo no tuve todavía en mi carrera la posibilidad de dirigir un plantel de primer nivel hoy River tiene un plantel de primer nivel yo creo yo creo que que los planteles que tienen más jerarquía a veces las cosas son más fáciles lo mismo que hablábamos vos necesitás menos tiempo a veces para poder instalar tus ideas y más cuando tienen un rodaje lo que sí la exigencia está en la vara como queda pero bueno yo creo que River no es solamente un grande en la Argentina River es grande a nivel mundial y te puedo decir que salvo algún ex futbolista y técnico identificado con con los primos con Boca quizás no lo dirigiría pero este cualquier entrenador cualquier entrenador haya pasado por River o no sería un placer y un halago que te llame River para dirigirlo lógicamente Gallardo algún día va a decir muchas gracias y irá por otro desafío y ese lugar va a quedar vacante yo no creo que haya alguno que le diga que no a River salvo como siempre digo por ahí escuché alguna declaración del pelado Almeida por ahí Ramón podrá decir en este momento no por el tema de la comparación pero los que no hemos pasado por ese lugar yo creo que cualquiera iría y sería estar en un lugar de privilegio con todo lo que la responsabilidad que eso conlleva seguir manteniendo ese nivel seguir manteniendo esa exigencia con la que le ha dado Marcelo va a pasar indefectiblemente el ciclo de Marcelo algún día esperemos que pueda darle muchos más títulos a River pero algún día se va a terminar y va a haber un post Gallardo bueno no sabemos quién va a ser el entrenador quizás en el momento que se vaya a Marcelo los muchos que por ahí se nombran ahora Germán Hernán Crespo por ahí el Chacho por ahí Pablito Aymar por ahí están dirigiendo en otros lados otros clubes muy importantes y a veces es una cuestión de que coincidan los tiempos con la disponibilidad pero bueno yo pretendo seguir creciendo como entrenador si algún día River se cruza en mi camino la verdad sería un regalo de Dios y mientras tanto sigo subiendo escaloncitos chiquitos y tratando de ser mejor cada día eso a lo que aspiro Pablo vi que estás tomando en un vaso de Colón se ve que te quedó un lindo recuerdo del club bueno yo no te voy a robar más tiempo espero que te estén esperando ahí con la comida no todavía no ni los platos pusieron todavía yo te quiero agradecer estoy con mi con mi nena estoy con mi periodista bueno espero que les haya gustado la nota que que hicimos lo hayas disfrutado después todo se va a editar va a quedar más lindo con una foto al costadito de la otra como ya va a hacer pero quiero que pongas cuando decís saludo a la agrupación Luis y Villalba pero estamos hablando con Diego quiero que lo pongas quiero que lo pongas no yo estoy seguro y te voy a decir y te voy a decir quién es el periodista que me confundió como vos eso queda entre nosotros bueno bueno para mí de corazón de corazón fue la que más disfruté la que más me divertí y la verdad que te quiero agradecer por este por este tiempo perdón por haberte mandado tantos mensajes pero de verdad que quería quería hacerte una nota a veces a veces en este tiempo de cuarentena uno hace un montón de cosas y bueno esta última semana con un muchacho que nos estaba arreglando acá en casa bueno pudo volver a trabajar venir acá así que estoy haciendo un montón de cosas y a veces no respondo a veces me mandan mensajes y me parece hasta mal educado a veces no responder ni decir ni sí ni no pero los miro por ahí tarde pero bueno con vos ya habíamos hablado y por ahí no te contesté algún mensaje más pero yo ya me lo había agendado y bueno los compromisos hay que asumirlos una vez habíamos hecho una nota para Radio Pasillo Monumental me acuerdo hace mucho tiempo también y la verdad que como te digo siempre te admiro muchísimo a vos al Monocloud también que he tenido la posibilidad de hablar así que desde ya te agradezco por todo me sacaste una sonrisa así que que bueno soy feliz con esta nota y bueno te lo quería agradecer es tu momento tu despedida para decir lo que vos quieras espero te hayas sentido cómodo y haya sido lo distinto a lo que estaba acostumbrado a hacer en las notas así que la verdad que dijo Diego dice mirá dije Diego bueno ya fuiste en cano bueno después por privado decidimos que restauran y todo después bueno algo más tranquilo no me vas a llevar al barrio a las cañitas ahí no no algún pancho algún pancho es tu momento así que bueno lo que quieras decir agradecerte agradecerte a vos bueno a la gente y que participa y y lógicamente este bueno espero que hayan disfrutado somos somos los entrenadores somos laburantes como todos tenemos momentos muy lindos en nuestra carrera algunos no están lindos pero bueno tenemos todo familia tenemos que laburar tenemos ganas tenemos sueños y y tenemos que tener la disponibilidad para para hablar de igual igual con cualquier persona con cualquier medio y contar esto que es lo lindo de la vida cuando uno tiene lindos lindos recuerdos y lindas anécdotas que a veces te pueden dar un ratito aunque sea de felicidad eso eso hay que compartirlo así que me sentí muy bien este ha sido un privilegio y bueno esperemos que no sea la la última después de la comida pautamos otra y fuera de la cuarentena fuera de la cuarentena ojalá ojalá un millón de gracias un millón de gracias así que ya una vez me dijeron que Dios no tiene reloj así que a veces los tiempos de uno por querer dirigir a lo que sea que no te aceleren que seguramente te está preparando lo mejor para lo que viene así que nunca llega tarde Dios nunca llega tarde tal cual gracias de corazón de corazón un millón de gracias abrazo grande y saludo para toda la gente que estuvo escuchando